El significado de la Placita es puramente uno solo y es la unión y la confraternización del ser humano. Hay que tener en cuenta que este es un espacio que no se ha utilizado en mucho tiempo, solamente los sábados. Era un espacio que estaba muerto tanto adentro como afuera. Es un espacio que tiene mucho potencial. Hay mucha gente que cree en los espacios, en especial espacios que tienen la historia, que tienen el potencial económico para poder revivirlo. Nosotros estamos haciendo una serie de eventos culturales y artísticos para atraer a la comunidad en general a la Placita. Estamos haciendo eventos que van desde Latin Jazz, hasta la salsa, hasta noches de poesía, hasta teatro al aire libre, hasta cine, hasta música un poco más alternativa, hasta bomba. Estamos tratando de abarcar todos los géneros para no dejar a nadie afuera de la comunidad. Tanto los niños, como la edad media, como la gente un poco mayor. Y eso es lo que estamos un poco rescatando, la unión de la gente mediante el arte, la música y el teatro y las cosas que son importantes en la vida. Nuestros abuelos y nuestros padres lo sintieron antes. Ahora nos toca a nosotros sentirlo. Gracias. Gracias.